La verdad que fue bastante gente, no esperaba, honestamente no esperaba a tantos participantes y estaba llena la sala, así que vimos un powerpoint explicando un poco de qué se trata el tiro con arco paralímpico respondimos un par de preguntas y bien, bien, bastante bien Bueno, y ahora, ¿esta parte práctica? Esta parte es la parte práctica, vamos a ver cómo enseñarle a alguien que tiene alguna discapacidad física a disparar un arco, vamos a probar a disparar el arco con la boca, probar a disparar el arco con una sola mano a ver cómo les va Bueno, ¿qué te parece el Congreso de CETAR desarrollando acá en Córdoba? Excelente, parece excelente, creo que tiene que haber muchas más iniciativas así en todas partes del país la verdad que es muy necesario para ayudar a que el deporte paralímpico crezca Muchísimas gracias No, gracias a vos